Me comentan que ha sido muy rigurosa, no la he podido ver, pero me han dicho que era muy rigurosa. Una jugada difícil, el árbitro ha decidido pedir penalti y bueno, no se ha penalizado mucho. No me ha agradado hablar de las decisiones arbitrales, pero es de ver que Chuaes Aixina te penalicen mucho. Con Wien Poeut Bore nos ha costado estar en eliminar de la Copa y estemos dolguch. Estábamos dolidos porque queríamos estar en semifinales, no ha podido ser, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones porque el sábado tenemos una final en Madrid y hay que ir con todo. Como comentaba, no lo he visto, me lo han comentado los compañeros, que ha sido muy riguroso. No te puedo dar una opinión exacta, pero a mí desde el campo me ha parecido muy riguroso. Creo que hemos hecho un partido bueno, con ocasiones, ellos también han hecho un gran partido, han tenido muchas ocasiones, ha sido un partido abierto y al final esa decisión arbitral posiblemente es lo que ha decantado la balanza. Nosotros no elegimos las reglas ni las normas. El año pasado la ganamos y este año queríamos volver a llegar lo más lejos posible, no ha podido ser. Seguimos trabajando ahora centros en la Liga. A mí que nosotros tengamos ocasiones me ha agradado, pero que nos enfatzen tampoco me ha agradado tanto. Pero sí que para el espectador supose que ahora ha sido un partido muy vistoso y bueno, creo que ha sido un partido abierto en muchas ocasiones, divertido, pero bueno, tenemos que seguir trabajando y mejorar algunas cosas. Que siguen a full amb nosotros, que queden muchas cosas bonitas por las que lluitar y que anemos a dejarse la piel, como siempre.